Inversionista, qué rico tenerte de nuevo en la Academia Sirio Broker. Hoy te estamos transmitiendo desde mi hermosa ciudad, la ciudad de Manizales, donde queremos mantenerte informado de las últimas noticias que suceden en la bolsa de valores y cómo eso puede influenciar tus inversiones. No siendo más, hoy nos vamos con un tema espectacular y es hablar sobre la desaparición llevada de extraterrestres, secuestro comunitario de Yagma. Así que vamos allá. Al finalizar el 2020 y principios del 2021, se ha hablado mucho en redes sociales, se ha hablado mucho en foros económicos sobre la desaparición de Yagma, el antiguo CEO o gerente general de Alibaba. De hecho, él también es el fundador de Alibaba. Y se habla de que Yagma literalmente es un rockstar. Le encanta hacer eventos en público, mostrarse, le encanta hacer comunicados, o sea, le encanta mantener con una vida social muy activa. Pero desde que hizo un comunicado, desde que hizo un anuncio en un foro económico contra la regulación china para empresas financieras, Yagma se desapareció. Yagma se desapareció. Entonces, aquí es donde se habla de que se lo llevó un extraterrestre, de que el gobierno chino lo desapareció. Bueno, hay muchas cosas que están hablando en redes sociales. Pero, ¿qué tanto influye que Yagma haya menguado su aparición en redes sociales o en eventos públicos? ¿Cómo eso influencia tanto el valor de la acción de Alibaba como tus inversiones? Vamos a analizarlo un poco. Durante el gobierno del actual presidente chino, Xi Jinping, se ha anunciado mucho leyes antimonopolio, donde se prohíbe que grandes empresas hagan o compren o tengan alianzas con otras con el objetivo de monopolizar la libre competencia. Esto se debe a que Alibaba, uno de los socios mayoristas más grandes de comercio internacional del mundo, tiene una política muy estricta para con sus usuarios. Los usuarios de Alibaba son fábricas, fábricas que normalmente maquilan productos o servicios a un muy bajo costo, y que los cuales son llevados a través de grandes contenedores, grandes cantidades a otras partes del mundo. Alibaba es una empresa de éxito que resultó durante la expansión tecnológica que tuvo el gobierno chino hace aproximadamente 10 años. Es una de las empresas más interesantes que logró salir de estas iniciativas gubernamentales, y de hecho se apoyó mucho de fondos de inversión, de auxilios económicos, bueno, en fin. Bien, ¿qué pasó? Llegó el tiempo, y si Jinping llegó al poder. Y él dijo, no me parece que hayan empresas tan grandes que no permitan que las empresas pequeñas sean productivas y sean competitivas con estos ecosistemas gigantes. Así que le prohíbo, por ejemplo, a Alibaba o a Tencent, otra gran multinacional asiática, que compren otras empresas más pequeñas. Porque así van a ser muy grandes y no va a haber competencia y por ende no va a haber libre comercio. Lo que se traduce a que al consumidor final pues se le puedan subir los precios a priori y el consumidor final no tenga donde elegir. Alibaba se puso a pensar, bueno, esto es interesante. ¿Qué vamos a hacer? Ya no podemos expandirnos más. Tenemos una ley antimonopolio. ¿Qué hacemos, Yagma? Yagma dijo, ok, vamos a trabajar con las empresas que ya tenemos. Por ejemplo, Alipay o Ant Financial, una de las empresas más interesantes de finanzas asiáticas. Vamos a trabajar con ellas, no hay problema, vamos a dejar Alibaba tal cual está. Y empezaron a desarrollar modelos económicos y de expansión supremamente interesantes. Tanto que, por ejemplo, la aplicación de Alipay da subsidios a los comerciantes, da préstamos para que sean más competitivos a comerciantes de otros bloques económicos. ¿Qué dijo China? No, pues, acá hay un buen potencial, no pasa nada. Pero sí, nuestro gran amigo, sí, dijo, mmm, mmm, mmm. Ya sabemos que Ant Financial es una filial de Alibaba y está también incurriendo en leyes antimonopolio. Sí, ellos quieren acaparar todo el mercado financiero de Asia. Así que tienen que esperar y empezaron a crear una infraestructura normativa. Quisiera que ellos tomaran más cuidado, fuesen más rigurosos para dejar crecer a otras empresas emergentes. Allí fue donde causó un gran malestar a Yagma, quien en un foro económico dijo que literalmente China debía flexibilizarse, que China debía de ser mucho más flexible con empresas financieras para que obviamente ellos pudiesen crecer. Este es el panorama por el cual se cree que Xi Jinping y Yagma han tenido estos roces, han tenido estas fricciones con el objetivo de que Yagma quiere seguir creciendo y ser alguien muy, muy grande. Mientras Xi Jinping quiere que haya una libre competencia en el mercado y no convertirse en como él mismo lo ha mencionado o sus ministros en un próximo Estados Unidos. Y es que yo aquí me pongo a pensar. No sé si ustedes han escuchado la historia de Alibaba y los 40 ladrones. Alibaba tiene el nombre de una historia para niños y Alibaba fue un comerciante demasiado pobre. Estaba arruinado y por cosas del destino encontró la cueva donde unos ladrones escondían sus tesoros, sus robos. Y Alibaba vio dónde estaba, sacó todo ese oro y se volvió un comerciante extraordinariamente rico. Bueno, esto como ahondando un poco sobre el nombre de Alibaba. Y es muy, muy interesante porque se parece mucho a la historia de Yagma. Yagma era un profesor, literalmente profesor. No le iba tan bien y cuando empezó la década de los 2000, él se fue para Estados Unidos. Empezó a desarrollar empresas tecnológicas que después se las llevó para China. Y bueno, ya todos sabemos la historia de Alibaba. El hombre más rico del mundo es el fundador Yagma. Entonces, esto es una historia muy corta de por qué Yagma quizás se ha desaparecido. Cuáles son las leyes antimonopolio que no solo se están viendo en Europa y en Estados Unidos y que están afectando en gran medida Google, Facebook, Amazon y demás, sino que también en Asia hay una política muy estricta, la cual siempre quiere procurar porque el consumidor pueda tener elección. Como todo, nos vamos con la oportunidad de inversión que existe en Alibaba. Alibaba Group Holding es una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong. Es muy, muy interesante porque al ver esta ley antimonopolio, lo que ellos hicieron fue una estrategia de inversión hacia adentro. ¿A qué me refiero con eso? En lugar de empezar a emitir más acciones en nombre de la compañía Alibaba para que muchas más personas comprasen esas acciones, ellos lo que están haciendo es una recompra de sus propias participaciones, de sus propias acciones en la bolsa de valores. Se ha anunciado en diferentes medios de comunicación que Alibaba quiere hacer una recompra de acciones por valor de 10 mil millones de dólares hasta el 2022. Manu, pero ¿para qué una empresa que ya está en la bolsa de valores, que tiene sus acciones regadas en todo el mundo, quiere volver a comprar esas acciones? Esto lo hace con un propósito financiero demasiado inteligente. Y es que si Alibaba recompra todas esas acciones, existirán o quedarán muy pocas en el mercado. Y ley de oferta y demanda. Si quedan muy pocas acciones en el mercado, el valor de la acción sube. Ley de oferta y demanda practicada en un sistema financiero muy complejo como son las finanzas de Alibaba. Esto es una jugada maestra, porque aunque existan leyes antimonopolio tan estrictas, pues ellos tendrán una capitalización de bursátil para ellos, aprovechándose de la escasez que queda en el mercado y de la subida de precios inminentes. Una jugada maestra que hizo Alibaba y que se prevé que la empiece a ejecutar hasta el año 2022. Así que hoy aprendiste de todo de un poco. Espero que te hayas suscrito. Si no lo has hecho, suscríbete ya, porque queremos seguir informándote de cómo grandes empresarios piensan. Pero no solo desde lo ontológico, lo de el propósito de vida. Tú puedes traspasar todas las fronteras. Seguramente sí. Sí, sino también desde lo táctico, como grandes gerentes, como grandes organizaciones o países lideran sus economías. Y tú puedes obviamente beneficiarte con todas estas decisiones. Así que ve y suscríbete para que siempre estás al tanto de todos nuestros videos y que juntos hagamos una comunidad de inversión extremadamente rentable. Nos esperamos en el próximo video. Chao.